lo que ha sido un discurso que tuvo varias partes y varios temas. Exacto, de hecho, bueno, trató principalmente el presidente de la Nación hacer referencia a lo que es el impacto que ha representado en las economías en materia social y las distintas rupturas que ha generado el impacto de la guerra junto a la pandemia. Destacando también lo que representa la vuelta a la presencialidad en la propia Asamblea General de la ONU, además de tratar de hacer eje en lo que fue la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al intento de magnicidio que se dio y a lo que representa esto en materia social, en materia democrática. Además de tener en cuenta que trató de hacer mucho eje en relación a las posibilidades energéticas que representa este contexto y a las posibilidades que representa también Vaca Muerta, a lo que le sumó, le anexó una reunión hoy en Houston justamente para desarrollar y plantear ante 30 empresarios las posibilidades que genera hoy la Argentina en materia energética. Augusto, acá tiene que ser muy cuidado en cada palabra que se utiliza porque en definitiva están los ojos del mundo atentos a este tipo de discursos. Totalmente, totalmente. De hecho, siempre en estos ocho minutos que se plantean para los discursos es que son bastante estudiados, bastante trabajados. Algunos presidentes en algunas ocasiones han tratado de plantear darlos en otros idiomas y es ahí donde por ahí también se pueden generar situaciones bastante complejas. ¿Cuba y Venezuela también estuvieron en cuanto al testimonio del presidente? Exacto, haciendo un reclamo concreto en relación a lo que son los bloqueos y esta figura que utilizan los Estados Unidos históricamente. Esto también sumarle la causa Malvinas y lo que fue el atentado en la década del 90 a la AME, ¿no? ¿Y qué tiene de importante? Obviamente estar en la ONU tiene muchísima importancia. Pero digo, después en los hechos, ¿cuánto se traduce de lo que allí sucede a la realidad nuestra? Bueno, eso es lo que plantea Estado. Yo creo que es fundamental justamente donde se generan muchos planteos y después no modifica la cosa. De hecho, hay discursos históricos. Ayer, cuando hacíamos un poco de repaso de lo que representaba esta Asamblea General, yo creo que lo que más se destaca es la constancia. Pero no es una época como, por ejemplo, como la de los discursos, aquel discurso de Fidel Castro de cuatro horas y media donde argumentó el ingreso a Cuba, como se llama lo que fue la Revolución Cubana. Ha dejado de tener por ahí ese impacto general y ha pasado a tener una lógica un poco más protocolar con algunos tintes de intenciones, como la de Bolsonaro, por ejemplo. Uno ve lo que fue la exposición de Bolsonaro y parecía un poco más una campaña política o un relanzamiento de él en su gestión para buscar la reelección que hubo un propio discurso político. Augusto, y por fuera de la ONU, ¿cuál te parece que ha sido el punto más importante de esta gira presidencial? Mira, principalmente creo yo que ha sido el encuentro con Cristalina Gergeo en el sentido de que ha manifestado la presidenta del FMI un apoyo incondicional, podríamos decir, a las políticas aplicadas en materia económica. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros? No, yo creo que en este contexto creo que es muy bueno dada la realidad en la que nos encontramos. Si bien son medidas poco felices, podríamos decir, en relación a determinados ajustes que se dan con el principal objetivo de ir buscando una reducción en materia inflacionaria, la realidad es que lo que puede hoy llegar a en lo inmediato generar una estabilidad un poco más concreta es tratar de aplicar medidas con las cuales se pueda llegar a avanzar. Hoy por hoy la reestructuración de la deuda se acaba de generar hace poco y lo que se está pidiendo, lo que se está tratando de generar es justamente el cumplimiento de metas en el corto y mediano plazo. En el ámbito energético, ¿qué crees que puede pasar? Europa la está pasando muy mal y la va a pasar peor seguramente durante el invierno. Se vienen, creo yo, épocas atípicas para una parte de ese continente que es tan amplio, tan vasto, aquellos que no han establecido vínculos con Rusia sobre todo. ¿Y allí se puede abrir alguna puerta para que otros países puedan intervenir en esto? ¿El caso de la Argentina, crees que puede ser uno de esos? Sin duda, sin duda entiendo que lo va a ser. Tanto Cancillería como Alberto Fernández trataron desde antes de anticiparse y de generar diálogos puntualmente con Pedro Sánchez en España, con Macron en Francia y de hecho de ahí la invitación también de Olaf Scholz, canciller de Alemania, a Alberto Fernández en su momento al G7, justamente por esta lógica, por lo que representa. Países como Alemania, por ejemplo, tienen una tendencia del 46% en materia energética de Rusia. Italia tiene un gran consumo también. Italia va a elecciones este domingo. Bueno, son contextos muy complejos y la realidad es que en materia energética los problemas van a entrar para mí el invierno que viene. Ahí es donde van a tener problemas graves. Claro, de todas maneras ya hay manifestaciones en casi todos los países europeos producto de las alzas en las tarifas y de lo que empieza a escasear. Totalmente. Aparte, Tano, esto replica en forma directa en materia inflacionaria. O sea, esto es una cosa conlleva a la otra. En Inglaterra los crecimientos también en materia energética han sido tremendos. Y de hecho, históricamente ha existido esa comparación de que en varios de estos países europeos la energía de por sí es naturalmente más cara. En este contexto podemos entender que hay una disparada muy grande. Y sobre todo también entendiendo que por ahí cuando la inflación se te duplica o triplica, por ejemplo, vos la tenías un 2,5, un 3 y se te va un 7,5, un 9, ese impacto es violentísimo en lo inmediato. Claro, claro. Augusto, querido, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo y seguiremos analizando la gira presidencial en los próximos días. Gracias.